Bueno, doctor, ¿le puedo preguntar la edad? Sí, 79 años. Cumplo este año 80. Y si no tengo mal los datos, usted fue presidente entre el año 1992 y 1993. Sí. Y durante su presidencia, entre los hechos más relevantes, se inauguraron las subsedes, ¿no? Del norte, oeste y sur, ¿puede ser? Y se inauguró también el anexo a Arangur en 1323, se compró la casa de al lado y se... Lo estaba comentando recién acá, que ya era una construcción hecha y quedaron desnivelados los pisos. Pero no había dinero en ese momento suficiente en la institución como para hacer una demolición y poner todo. Entonces, se buscó una forma de hacer unas pequeñas escaleritas y unir los dos edificios. Por eso, a veces, cuando pasaba de una al otro, había como algunos desniveles. Unos desniveles. ¿Cuál quedó muy bien? O sea, no se notaba tanto. Claro. Después, con los años, se igualó el frente y entonces da desde afuera la idea de un edificio. Antes no, eran dos edificios unidos por dentro. Y ahora, eso que ustedes compraron durante su presidencia, ¿es el centro de investigación, un centro de simulación? De simulación, no. Eso es al lado, el garaje. O sea, primero compraron... La casa de la derecha, mirándolo de frente, la casa de la derecha. Bueno, doctor, ¿por qué eligió ser médico? Realmente, la medicina fue una forma, no como una vocación interna y demás, sino fue una decisión elaborada. Y yo tenía un tío médico que fue un poco la figura que me llevó a repetir el ser médico. Pero no fue una cosa... Lo elaboré durante el colegio secundario. ¿Y qué pensó? ¿En esa elaboración qué reflexiones lo llevaran a elegir? La medicina. Más que la medicina, después fue el tema de las especialidades. ¿Y por qué entonces después eligió hacer anestesia? Antes de anestesia hice cirugía. Durante muchos años y con muy buen resultado. ¿Y por qué cambió? Y cambié, y cambié. ¿Por qué? Y cambié, yo al principio no lo tuve claro. Pensé que era exclusivamente una situación económica que me brindaba un... Y después que transcurrieron muchos años, me di cuenta que evidentemente la cosa era distinta. Yo elegí la anestesiología porque tuve la desgracia de ver fallecer a mi padre en un cuadro de shock con una enfermedad en ese momento incurable. Ella estaba en su estado terminal, muy joven. Y no hice ningún acto médico. Y pasaron seis meses y me estaba inscribiendo en la asociación de anestesiología para hacer el curso de anestesiólogo. Que en última instancia es un reanimador. En ese momento era más un reanimador. Así que conecté eso y dije, el origen puede haber sido eso. Sí, sí. ¿Y cuál fue su primer trabajo como anestesiólogo y cómo lo consiguió, cómo llegó a ese trabajo? Yo ya trabajaba como cirujano en el sanatorio Julio Méndez, sanatorio municipal. De acá, de la calle Aranguren. Ah, ok. Y Aranguren y a Coite. Y yo ya estaba desempeñándome como cirujano, cirujano de guardia. Después de terminar el curso de anestesiología, continué ahí como anestesiólogo. Y me formé en el hospital Algerich. Y también continué, después de terminar el curso, continué como anestesiólogo de guardia. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debe cumplir un anestesiólogo? El aspecto técnico, por un lado, y el aspecto ético, por otro. Eso es fundamental. Tiene que ser una conjunción de dos elementos que son esenciales. Tiene que ser un buen técnico y tiene que ser una persona ética. ¿Por qué? Porque hay un contrato tácito entre el paciente y el anestesiólogo. Y ese contrato tácito es asumir la responsabilidad de la vida de esa persona. ¿Y qué lo motivó? O sea, empezó a trabajar en el hospital Méndez. Después estaba en el Algerich. ¿Y cómo pasó de ser un anestesiólogo de hospital a involucrarse en la vida institucional de la asociación? Ah, lo hacía en forma paralela. Ah, muy bien. ¿Qué lo motivó? ¿Cómo entró? ¿Cómo llegó hasta acá? Bueno, fueron épocas muy difíciles. Nosotros transitamos muchos años del proceso, el proceso de reorganización nacional, la dictadura militar. Y durante todo ese tiempo, la asociación de anestesiología no podía hacer ningún tipo de reunión. No podía cambiar sus autoridades. Y Sanguinetti, que era el presidente en ese momento, continuó durante los diez años del proceso, continuó siendo el presidente. Eso llevaba aparejado una cantidad enorme de cosas. Por ejemplo, el proceso había impuesto un arancel que era el nomenclador nacional para todas las obras sociales, sindicales, hospitales de comunidad, para todo. Ahí empezó nuestra lucha, revertir esa situación y salir de ese nomenclador nacional y pasar a un arancel concertado. Entonces, evidentemente, nosotros en ese momento, jóvenes, estaba acá un gran líder, que era Enrique Valverde, que convocaba hacia la gente joven y empezamos a prepararnos para poder dar esa batalla y revertir esa situación. Y no fue muy bien, no fue fácil, pero empezamos por una obra social, después seguimos por otra y así continuamos en una tarea que fue de años, pero logramos revertir y generar un mercado. Es decir, a las prestaciones anestesiológicas, nosotros logramos en ese momento poner un piso digno. El nomenclador nacional no era digno. Perfecto. ¿En qué año fue todo eso? Y empezamos eso con el advenimiento de la democracia. Ya antes del año 83, antes de la asunción de Raúl Alfonsín, ya estábamos elaborando, trabajando, ya se comenzaban las reuniones, las asambleas, que estaban proscriptas, no se podían hacer asambleas. Entonces empezábamos nosotros ya a reunirnos acá dentro de la asociación, a tratar estos temas y buscar caminos y soluciones. Y ahí estaban González Varela, Valverde, Ferro, Sanguinetti. Sanguinetti, éramos compañeros con Héctor Sanguinetti en el Hospital Argerich. Doctor, y usted cuando ingresó y empezaron a hacer estas reuniones con el advenimiento de la democracia, ¿cuál fue su primer cargo en comisión directiva? ¿Quién fue el primer presidente? Vocal suplente. Vocal suplente. ¿Y quién era el presidente en ese momento? En ese momento el presidente era Venturini. Perfecto. ¿Y cómo se transformó? Que se iba a Suiza. A Italia, a Suiza. A Suiza. Y entonces ingresé como vocal suplente y así comencé una carrera de muchos años, hasta en el año 92, terminar como presidente. Y ocupé cargos como secretario gremial, secretario de actas, en fin, una multiplicidad. ¿Y cómo se transformó en un líder? ¿Cómo fue de vocal suplente a presidente? ¿Qué aspectos de su personalidad, qué cosas lo motivaron para transformarse en el líder más importante, como un presidente? Claro, fue... Esto es una cosa que se va gestando así, en forma progresiva. No fui el único, éramos un grupo, un grupo que a través de los años íbamos creciendo. Fundamentalmente, una figura fallecido, Mario Toscano, fue un gran líder. Él inspiró, éramos de la misma edad, pero él inspiró a los más jóvenes a entrenarse para poder discutir en un plano de igualdad con directores de obra social, con directores de... Entonces, ¿ese entrenamiento en qué consistía? ¿Cómo...? Por ejemplo, me acuerdo, en aquella época estaban de moda una cantidad de libros, de libros que generalmente eran de autores norteamericanos, sobre negociación, sobre cómo establecer una pauta en una relación así múltiple. Y esto lo íbamos aprendiendo de esos libros, íbamos observando, y no íbamos uno solo a una reunión, sino que íbamos, como mínimo, tres. Son actitudes o habilidades que en la carrera de medicina nos aprenden. O sea, la vida institucional los llevaron a enriquecerse también en otras áreas... Sí, por supuesto. La negociación y aprender de los mismos empresarios. Aprendimos mucho, mucho, de los empresarios que manejaban medicina prepaga. Claro. Ellos nos enseñaron, nos enseñaron cómo tenía que establecerse una institución. Es más, muchos de ellos que lo invitábamos acá, nos veían cómo nos íbamos desarrollando, creciendo, y nos felicitaban. Porque evidentemente fuimos tomando el sistema hasta de organización de los empresarios y aplicado acá. Por ejemplo, acá tuvimos un presidente, Atilio Barbeito, que venía de la industria farmacéutica. Y él fue el presidente que impuso dentro de la institución cosas muy normativas como las que se emplean en la empresa. Por ejemplo, que la taza de café tuviera el logo institucional, que el personal tuviera un uniforme adecuado. Y que la institución conservara unas características de tipo empresarial. Eso fue un comienzo mínimo. Hoy esto es el resultado final de todos esos años y años que han transcurrido. Y se ha transformado esto en una institución que es como si fuese una gran empresa. ¿Cuáles son las diferencias más grandes que hay hoy, desde la arva esa de 1990 a la arva de hoy? ¿Qué es? Hay más profesionalidad. Primero, en aquella época, quienes nos dedicábamos a las tareas acá de la institución, de distintas comisiones directivas, cargos que teníamos, entrevistas que íbamos a hacer, no recibíamos ninguna retribución. Era absolutamente adhonoren. Empleamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía para un bien común. A través de los años, la complejidad y el crecimiento institucional fueron haciendo imposible que un anestesiólogo dedicara parte de su tiempo. Nosotros dedicábamos muchas horas de la noche para venir a reunirnos a la institución. Así que se suma a ver un trabajo más por encima del trabajo que uno tenía que realizar y demás. Pero fue una inversión muy buena. Muy buena porque el resultado hoy es excelente. Y en lo personal, ¿por qué valió la pena invertir todo ese tiempo, esa energía, esa capacidad en la institución? Tiene, tiene, tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, por ejemplo, yo estoy ya retirado de la actividad y estoy cobrando el subsidio, que es mucho más que la jubilación a la cual aporté durante 40 años de mi vida y cobro nada. Sin embargo, el subsidio es algo digno. Bueno, recuerdo también que fui miembro de comisiones directivas con Sanguinetti en la Mutual. Claro. Estuve entre el año 1984 y el 88. Ah, los primeros años de la democracia. Cuando se creó la Mutual prácticamente. Así que estuve del 84 al 88 estuve como vocal. Muy bien. Doctor, ¿y quiénes fueron sus maestros y qué tenían ellos de especial? Claro, maestros, yo tuve dos grandes maestros. Uno Jaime Vikinsky y el otro Ricardo Arlía. De los cuales Ricardo Arlía fuimos colegas, compañeros de comisiones directivas. Él era el secretario científico, director del curso de anestesia. Y eran mis consultores. Cuando tenía algún caso muy difícil en la práctica privada, lo llamaba por teléfono a Jaime Vikinsky o a Ricardo Arlía y le decía, mirá, tengo esto. Entonces me decía, hace esto, esto, esto. ¿Y ellos, por qué usted, qué vio en ellos para que fueran sus maestros, digamos? Sí, eran maestros. Desde el punto de vista técnico, eran personas así de primerísimo nivel. Y desde el punto de vista humano, eran grandes personas. Grandes. ¿Y qué recuerdos tiene de los anestesiólogos que se formaron con usted? Muy, muy buen recuerdo. Compartimos mucho de la actividad societaria. ¿Y en el Argerich había residencia cuando usted estaba trabajando? Se formó la primera residencia. El primer residente municipal estuvo en el hospital Argerich, promovido, porque fue una lucha, promovido por el jefe de servicio, Octavio Pedro Medina Buqué, jefe del servicio, luchó para tener la residencia. Y el primer residente municipal fue Carlos Morra. Fue el primer residente municipal. ¿Usted estaba en el servicio cuando sucedía todo esto? Exactamente, sí, sí. Mira. ¿Y qué piensa de la formación que tienen hoy los anestesiólogos? De excelencia. Hoy se ha tecnificado tanto la especialidad, que evidentemente cuando uno ve acá el edificio con las salas de simulación, es algo alucinante. Cuando uno se retrotrae a otras épocas, nosotros en el hospital no teníamos ningún tipo de aparatología. El primer servicio municipal que tuvo oxígeno central, que era con una batería de tubos de oxígeno puestos en el pasillo, fue el hospital Argerich. Gracias a Medina Buqué insistía y buscaba jerarquizar la especialidad, la anestesiología, pero no teníamos nada. Nos manejábamos con el pulso sobre una arteria palpable del paciente y con eso nos manejábamos. ¿Y qué cree que habría que conservar de esa forma de hacer anestesia hoy en día, a pesar de tener toda la tecnología y demás? Lo único que uno pudo rescatar era ese tipo de anestesia llevaba a un desarrollo clínico, de observación clínica muy importante, muy importante. Se establecía una atención permanente con el paciente que hacía descubrir cosas mínimas, mínimas. No existía la oximetría de pulso, entonces uno se guiaba por el color del hecho subonguial. Cuando se ponían más oscuros o violetas o cosas, ya tenía uno la pauta de que estaba desaturando o saturando mal. O sea, esa observación, esa atención en el paciente... Era todo un desarrollo clínico que uno veía y evaluaba al paciente que iba a anestesiar y sabía, podía llegar a comprender o desglosar o manejar otras cosas que hoy vienen mucho más encarpetadas. Es decir, vienen con los análisis, con tomografías, radiografías y demás que hacen que no haya necesidad de establecer ese tipo de ejercicio clínico. ¿Cómo lo ha acompañado Larva en el ejercicio de su profesión? No como dirigente, sino como anestesiólogo, ¿no? O sea... Muy bien. Excelente. ¿En qué cosas siente que fue importante tener el apoyo de Larva? De la Mutual, por ejemplo. El día que tuve una enfermedad y tuve que ser sometido a cirugía y estuve con una convalescencia larga, tenía un subsidio de la Mutual por no estar trabajando. Una cosa que realmente es muy importante, muy importante. Perfecto. ¿Y qué es lo más lindo de ser anestesiólogo? La anestesiólogía es un acto que no está compartido con otros colegas. No es como la cirugía donde los ayudantes están observando y van viendo las maniobras. El anestesiólogo trabaja solo. Y uno es el que evalúa técnicamente cómo ha sido esa anestesia. Cuando el cirujano dice, la anestesia ha sido muy buena, seguramente no lo fue. ¿Por qué? Porque la evaluación es muy personal. Y el cirujano observa nada más que dos o tres elementos. La relajación, que trabaje cómodo, pero nada más que eso. Todo el circuito de la dificultad anestésica la conoce uno. Y la satisfacción que tiene es uno en lo personal. Cuando termina el acto anestésico, saca la conclusión. Doctor, ¿recuerda algún paciente, algún caso, pero sobre todo la relación suya con algún paciente por algo en especial? Todos los años que he trabajado en anestesiología han sido muchos los pacientes y algunos los recuerdo muy bien. Hay un caso del hospital Argerich, que lo recuerdo muy bien. Yo siempre veía, estaba en la guardia como anestesiólogo y siempre visitaba los pacientes que se iban a operar de urgencia. Voy a ver una paciente, una mujer, en aquella época, era añosa. Si uno lo toma a los niveles de hoy, 65, 68 años, es una persona joven. La voy a ver, tenía una enfermedad para el momento incurable. Había sido intervenida de un cáncer de colon. La habían operado y se había necrosado un osteoma, una parte del intestino. Se había necrosado. Tomo contacto con la paciente y observo que está ya entrando en un cuadro de shock séptico. Y tengo así conversación con la paciente y me dice, mire, doctorcito, porque yo era joven en ese momento, doctorcito, estoy cansada de sufrir. Y hoy, hoy le voy a ir a cantar a Gardel. Cuando me dijo eso, ya estaba notando en presencia de una paciente entregada, decepcionada, sufriente. Entonces, llego a quirófano sabiendo qué paciente voy a tener y tomo todos los recaudos. En ese momento había una droga que aumentaba la presión arterial, un anestésico que recién comenzaba a usarse. Entonces, yo voy a usar esa droga porque ya está con un cuadro de hipotensión muy marcado y puedo tener un final nefasto. Aplico eso y en mitad de la cirugía la paciente se muere. Si bien reunía todas las condiciones, la primera condición que ella me manifestó fue, hoy le voy a ir a cantar a Gardel. Eso me marcó porque evidentemente esa voluntad se produjo. Doctor, ¿y a quién recurría cuando tenía un mal día de trabajo? O sea, en estas situaciones dolorosas. Sí, en la guardia del hospital Argerich éramos dos anestesiólogos y un residente. Dos anestesiólogos de guardia y un residente. Entonces, compartíamos mucho de todas estas cosas. Se contenían en esa situación. Exactamente, exactamente. ¿Cuándo decidió retirarse y por qué? Me retiré hace relativamente poco tiempo, antes de la pandemia. Ah, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué lo motivó a...? La enfermedad. Ah, ok. Hice un cuadro de ictericia, un cuadro de ictericia, un síndrome coledociano asintomático, sincólicos... Sincólicos. No, vamos a ver, vamos de nuevo. Perdón. Bueno. Me decía, le pregunté, ¿por qué decidió retirarse? Eso. En el año... A ver... A ver... A ver... 17... A ver... 17... Tuve un síndrome coledociano, que fue necesario en una cirugía. Posterior a eso, hice un absceso subhepático, que me demandó un mes de internación y estuve seis meses para recuperarme. Ese plazo, ese lapso, ese tiempo me llevó a decir que se acabó el trabajo. Yo venía, trabajaba mucho, muchísimo. ¿La extraña? ¿Cómo se adaptó a la nueva situación? Cumpliendo acá, mucho más, trabajando institucionalmente y disfrutando más de la casa, de los nietos. ¿Cómo está conformada su familia? Mi esposa, tres hijos y tres nietos. Hoy, mi nieta está almorzando en casa, está con mi esposa, mi esposa médica y dos hijos médicos. Sí, pero ningún anestesiólogo. ¿Qué especialidad se hicieron? El otorrino, el mayor y la más chica, que es médica también, está en la industria farmacéutica. Y doctor, ¿tiene algún hobby? No, no tengo. Y bueno, por último, ¿qué consejo le daría a los jóvenes anestesiólogos? Reunir las dos condiciones. Reunir las dos condiciones. La condición técnica y la condición ética. Que con esas dos condiciones, evidentemente, van a ir transmitiendo a otras generaciones una línea de conducta. Que yo creo que es lo más importante en este momento el transmitir esas dos cosas que son fundamentales. Y en relación a la vida institucional, ¿por qué les diría que es valioso que participen, que formen parte de la institución? La institución es una suma de elementos que fueron aportados generación por generación. ¿Y esto qué significa? La institución y uno cuando lo ve y ve estas obras importantes y demás, este es el testimonio fehaciente que una generación entrega a otra generación. Como testimonio de lo actuado. Porque hoy, si analizamos, tenemos que revalorizar aquella actitud épica de estar luchando para salir del nomenclador nacional y poder tener un arancel digno. No fue una obra de la casualidad, fue el trabajo permanente y continuo de varias generaciones. Hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo. Por eso, esto es el testimonio fehaciente de lo actuado. No. No. Gracias.